El diagnóstico de VIH siempre supone un impacto emocional para la persona, incluso aunque tenga información por pertenecer a alguno de los grupos vulnerables. Los primeros momentos tras el diagnóstico suelen ser complejos, porque la persona tiene su psique en su cabeza, ideas todavía relacionadas con los primeros años de la infección. Y esas ideas le llevan a la persona muchas veces a pensar si me voy a morir, voy a tener problemas físicos o de salud muy graves, me van a rechazar. Sobre todo un peso grande es el del estigma y la discriminación. Fue en la consulta médica de mi médico de cabecera, que durante un tiempo lo pasé mal, no se supo muy bien exactamente de dónde podía venir todo esto. Y en unas analíticas que me pidieron, me comunicaron por mi serología, de que era positivo. Coincidió que también estaba mi madre en la consulta y, claro, fue un hachazo, un jarro de agua fría. Entonces en ese momento no tienes claro lo que sientes, lo que se te pasa por la cabeza, simplemente es como que te quedas como en blanco, no un parón. Fue en el año 89, yo estaba en un centro del ayuntamiento para desentificarme y entonces hacía las pruebas. Lo que recuerdo es que, como una lista, nos hicieron las pruebas y venían nuestros nombres, sí, no, sí, no, como que, bueno, pues que todo era muy público, yo era muy joven, yo tenía 20 años, entonces era un poco, no sabía muy bien tampoco lo que era, tampoco me lo tomé. Bueno, yo recuerdo que esa tarde bajé otra vez a ver a mis amigos, bueno, al que era mi pareja, y me di un homenaje, es decir, que era una manera de tapar todo aquello que venía. La búsqueda del apoyo en esos momentos iniciales es un factor clave, ¿no? Tanto en el entorno personal o familiar, pero también en un entorno profesional, ¿no? Encontrar personas que hayan pasado por la misma situación o profesionales que le sitúen en lo que es la epidemia y la infección actual, ¿no?, que es un virus que puede ser controlado médicamente y que la calidad de vida es prácticamente igual al resto de las personas con el tratamiento, sitúa a esa persona un poco en la vida real de tener una infección como el VIH. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!